Alberto Chicote prueba los menús de los restaurantes de pesadilla en la cocina. Sus contrincantes le aguardan con su golpe más letal preparado, su comida. Calamares, jamón, aros de cebolla, patatas regabas. Sí, pero está un poco desfasado, ¿eh? ¿Cómo desfasado? No entiendo. Pues que lo puse cuando hacía eso, pero como lo he cambiado, sí. ¿Y ya no haces eso? Sí hago, pero no todo. Ni el precio está bien tampoco. Es que si lo quito queda feo. Yo aviso a la gente cuando viene, digo que no miren ahí. ¿Cómo le puedo decir a alguien que no mire ahí? Si según entras, yo vengo aquí. Y en el fondo, justo de frente, según voy andando veo, elige tu pan, elige la carne, la salsa, ensalada, para picar, café e infusiones. Esto es lo que veo. Cuando llego aquí, ya me lo he visto casi todo. Y mi deber es informar a la gente que ha cambiado. Cuando llegas allí. Pues si no me acerco yo. Bueno, ¿y me puedo sentar a comer? Claro, por supuesto. ¿Sí? Sí, en esa mesa de ahí. ¿En esa mesa de ahí? Venga, va. Las patatas con mochonera y bacon. Madre mía. Un plastón de patatas congeladas con bacon y un poco de queso por encima. Si no le gusta, lo mato. Los montaditos de longaniza. Te voy a pedir un favor. Dime. Para evitarte los caminos. Si metes el cubo de la basura, me lo dejas aquí al lado. Yo ya me encargo de lo quitarlo todo en medio. Sí. Vale. Que le ponga un cubo de basura al lado. Me pido un cubo y nada, supongo que será para tirar la comida. Bueno, no es el suelo. Sí, ahí me apaño. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Acojonante. Acojonante. ¿De dónde ha salido todo esto? Pues me imagino eso de una bolsa, eso de otra. ¿Alguien cocina algo de género que no sea congelado aquí? ¿Dos cocineros para hacer patatas congeladas? La comida no está mala, precisamente, ¿eh? ¿A quién ha desajado la comida, eh? Te ahorro el curro. A menos me llegan los platos limpios. Darle una esponja, así me limpia los platos mientras tanto. ¿No te ha gustado? Si te pido un cubo para tirar la comida a la basura, es que esa comida que me has dado es una basura como un avión. Por el precio que se paga eso no es una basura. Y nos limitamos a vender lo que se vende en una hamburguesería. Ni más ni menos. Así que esta es la taberneta. Hostia, por verdad, de un kilo. Nunca me he enfrentado a nada como esto. Nunca. Bueno, vamos a ver. Al queso le pasa que es un queso de segunda, no de tercera. El bacon está prácticamente crudo, con toda la corteza. Es una goma. Guay. Esto siempre sale así. Ya lo tienes. Vale, guay. ¿A la hora? ¿Qué le ha pasado? ¿Por la plancha o por la freidora? Para un público que solamente quiere llenarse la tripa a mogollón, pues esta es una buena opción. Vienes, te comes esto y, desde luego, no cenas. Eso garantizado. Ahora bien, si lo quieres pasar bien y que las cosas estén buenas, esto no es opción. Patatas bravas. Muy bien. Ahora empezar a guatear el plato, el tío este, a mover así la mierda. Esto, insípido. ¿Siempre la pones así con salsa brava, como romescu? Sí. Pero entonces no son patatas bravas, son patatas con romescu. Correcto, pero al final, pues mira, lo hemos adaptado así. ¿Y siempre usáis patatas de estar congeladas? Sí, porque yo creo que son unos vagos, o sea, para lo que cuesta cortar unas patatas y... Si no os tienen ni que pelar, pues nada. Muy bien. Con sal también te digo que me han dicho que están mejor las cosas. Pásalea, muchaca. Bueno, Martínez, dice que si en la carta ponen salsa brava, ¿por qué sale con salsa romesco? Dile que esto no es salsa romesco. Dile que no. La salsa romesco lleva perejil, lleva minana, lleva pan tostado y esto no lo lleva. ¿Cómo te comes el plato? No, no, no. O sea, cuidadito, ¿eh, chaval? Si lo pides tú... Cuidadito, ¿eh? Lo pides tú, Martín. Cuidadito, ¿eh? Y ahora va a decir que la musaca está desmontada. ¿Qué debe? Es que está desmontada, Martín. ¿Por qué debe que es congelada la musaca? La musaca está desmontada. ¿Quién, Llevala? No sé, Martín, pero la musaca normalmente no la sacamos así. Es que la musaca, en mi vida la he visto que la hemos sacado así, Martín. A traval, lleva la musaca, lleva la musaca así o no. No la voy a llevar. Joder, este tío. Huevón. Es que eres un huevón. Ahora que le olimpie es su puta madre. Hostia, Pedril. Quedo en mi puta madre y en toda la nación del mundo. Ahora no va a comer musaca. Bueno, puedes ver el aspecto con el que regreso. ¿Lo ha tirado? Este tío, pues mira, y porque soy yo. Porque llega otra persona, se lo tira directamente a la cara. Si soy yo, por ejemplo. No lo sé. Nada, hoy me van a dar por culo aquí todo el mundo. Todo el mundo me va a dar por culo. Que un tío se dedique a tirarle platos al director encima, me parece de trácano. Lo siguiente. Muy bien. Ahí. Vale. Paso las albóndigas. Vale. Espero que te guste. Sí, yo. Haz así, mira. ¿Cómo está? Dura. Yo siempre digo que está duro como el martillo de Thor. Y sabe raro. Pues sí. Una broma, eh. Mira cómo votan, tío. Y ahora ve lo que dice. Ahora verá el risotto. Risotto. Aquí tenemos el risotto. El risotto. Esto es un arroz cocido con una triseta. Esto es posiblemente lo peor de toda la comida que me han dado. Y tela, eh. ¿Qué tal? Cojonudo. Mira. Eso así, si quieres. Ha cogido el plato. Dice que esto está más seco que yo que sé. Le doy más vueltas a ver si... ¿Te lo tiro yo a la cabeza a ti? No, no, pregunto. El paso de todo. Y ahora llega a las cuatro y me largo. Y no le ha gustado, por lo siento. No le ha gustado ningún plato. Soy un mierda de cocinero. Lo soy. Una gran mierda de cocinero. Lo soy. Lo soy. Punto. Es contigo.